Como director y productor eso es lo que hacen los muchachos después de las grabaciones Van a entrevistar a Roberta, la RMD Roberta me va a entrevistar a mí En exclusiva para Colombia ¿Quién es Roberta? Cuéntanos ¿Listo? En 5, 4, 3, 2, 1, graba Roberta Buenas noches, nos encontramos hoy en el bar de Jackass Aquí con el muchacho nos voy a decir tu nombre Yo soy Díaz González ¿Y cómo te pareció la noche? Chimba, ¿sabes qué qué? Chimba No, perdón Corden Corden